La Prétera de la Nación ¿Cómo estás hermano Nelson? Aquí estamos ¿eh? Aquí estoy con mi hermano Ricardo Ojalá Después que como mañana no lo veía ¿Ves? ¿Está bien? Sí, está bien Bueno, bueno. Mi dos hermanos mayores Ricardo y Luis Aquí está el asado, una vista del asado, se ve muy bueno eh, aquí tenemos a Luis, Luchito ahí está más colorado que la carne, ahí está Luis haciendo el asado, que ya llegó la Verónica, ahí está Juan Carlos limpiando la mesa, los preparativos para este asado. Ahí está la Verónica. Aquí está la familia. Eduardo Luis. Hola Evi. ¿Cómo está esa carnecita? ¿Está buena? Está rica. Ya está el Lucho. ¿Quién faltó? La cuña. ¿Quién faltó? La cuña. Ya. Faltó el consejado. Sí, bueno, faltó el consejado. Y aquí están los niños. Bueno, sí. 6, 2, 0, 3 litros, pongan el mar, 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 el mar. El mar, el mar, el mar, el mar, el mar. El mar, el mar, el mar.